A esta hora en Radio Unlar, 91.1. Bueno, nos vamos al teléfono porque ya estamos con entrevista. El Crilar tiene nuevo director y estamos hablando del Centro Regional de Investigaciones y Transferencia Tecnológica. Vamos a hablar con el geólogo Pablo Alassino, quien fue designado por el directorio del CONICET por el periodo de cuatro años. Y como para hacer una introducción, el doctor se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Crilar. Y bueno, también es profesor titular de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿A quién le damos la bienvenida? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? Buen día, Yelena Andrés y todo el equipo los saludan. Buen día, Yelena Andrés. Un gusto de saludarlos. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este nuevo cargo, ¿no? Me imagino una responsabilidad enorme por un periodo de cuatro años en el Centro Regional de Investigaciones y Transferencia Tecnológica. Y también para que nos ubique un poquito y nos cuente, cuando hablamos del Centro Regional, a qué nos referimos y a qué se dedica, ¿no? Cuéntenos de lleno por ese lado. Muy bien. Sí, el Crilar es una institución, como bien lo dijiste, dependiente del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, que depende del Ministerio de Ciencia de Nación. Estás desde el año 98 acá, es decir, 25 años cumplimos este año. Y ahora me toca a mí coordinar las tareas de investigación y transferencia tecnológica que hace el Instituto. Hay muchos, digamos, somos más de 50 personas, de todas, digamos, muchos y muchas riojanos. Y riojanos, también tenemos gente de otras provincias, trabajando hace muchos años ya, radicados, y también gente de otras partes del mundo, del extranjero. Nosotros nos dedicamos a estudiar las ciencias naturales, diferentes temas como, digamos, la producción de olivo, el control de plagas, de las moscas, de los frutos. Ahora estamos trabajando también en el calentamiento global, en la parte de geología, de recursos de energías limpias, como la energía geotérmica. Bien. Después en el mal de Chagas, dengue, es decir, hay diferentes líneas de investigación, la mayoría relacionadas al, digamos, a la mejora del estado social como función principal del Instituto. Bien, bien, perfecto. Digamos, desde ese lugar se está trabajando en este momento y esos son, digamos, los proyectos que te están llevando adelante. Sí, sí, hay muchos más también como paleontología. Estamos, bueno, como ustedes sabrán, la Rioja es una de las provincias en Argentina y también en el mundo. Esto es muy importante en el contenido de fósiles, digamos, no solo de dinosaurios, sino también de otros que han vivido en el pasado. Pero particularmente en el tema del mesozoico, digamos, de las faunas, digamos, de dinosaurios, es muy importante. Y acá tenemos un grupo de trabajo hace ya mucho tiempo que está haciendo hallazgos muy importantes a nivel mundial, no solo por el hecho, digamos, del conocimiento científico, sino que también asesoramos a la provincia de La Rioja, que trabajamos en colaboración con el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. Y podemos asesorar en diferentes aspectos y, en este caso, con la construcción de diferentes museos, como, digamos, en el Paseo Cultural, en el Kilómetro Cero, hay una sala de dinosaurios. No sé si la conocen, muy bonita. Sí, 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 muy linda, sí. Bueno, en esa fue asesorada por investigadores y personal técnico del Instituto. Ahora se está generando también un museo en la Quebrada Santo Domingo, pasando Jaüé, diríamos, antes de llegar a Alguna Brava. También en la zona de los Llanos, en la parte arqueológica, también se desarrollan, es decir, todo el patrimonio paleontológico y arqueológico, que La Rioja es muy rico. El Crilar los estudia, los preserva y asesora a la provincia como para dar una transferencia o un impacto, digamos, para el beneficio del turismo, que eso reitúa en ingresos no solo a la provincia, sino a toda la sociedad, digamos, en el consumo. Sí, exactamente, doctor, ¿cómo le va? Andrés lo saluda. Eso quería destacar justamente, ¿no? Porque de esta vinculación que usted la llevó justamente, tiene que ver dos cosas. Una, que se aprovecha como un ingreso más para la provincia, algo que no se venía explotando a lo mejor tanto en la parte turística, mostrando un poco también de la prehistoria de estas tierras. Y otra, también, que se pueda ver el trabajo que llevan adelante cuando se los viene cuestionando justamente en este contexto de elecciones a las investigaciones científicas, tanto como el CONICET, ha sido nombrado en los últimos días. Sí, sí, tal cual, tal cual Andrés, coincido. Sí, lamentablemente, por parte de una línea política, digamos, nos han ensuciado por una cuestión netamente política, no sé por qué, pero bueno, merecer todo el trabajo científico que se está haciendo en la Argentina, La Argentina es realmente, para un científico o científica, duele un poco, porque hace 50 años que está el CONICET y los logros, tenemos previos nobeles, todo de la universidad, la mayoría, pública. Tenemos excelentes investigadores y investigadoras reconocidas a nivel mundial, uno puede ir a Europa, laboratorios de Europa, Estados Unidos, y todos tienen buenas referencias de la gente, de los argentinos y argentinas, incluso hay muchos investigadores y investigadoras que van y son bienvenidos porque saben el potencial que tienen. Y no se puede concebir un país que se quiere con desarrollo si no hay ciencia, así como no hay educación ni salud pública, si no sería todo el beneficio para unos pocos y no para todos, diríamos, y todas que sería el estado presente, ¿no? Exacto, exacto, bueno, justamente, no de esa vinculación, veíamos la otra vez también, hacíamos una entrevista acerca de cuando habían encontrado dientes de dinosaurio, a partir de así poder elaborar el cráneo, veíamos también que se hizo una movida bastante linda e interesante, y bueno, el dinosaurio, principalmente para nuestra generación, tiene una cuestión especial que despierta interés y yo creo que para los chicos, los niños, sobre todo, es una gran manera de acercar un poco a lo que es el mundo de la ciencia y de la historia también, así que me gusta mucho que se lleven adelante este tipo de cuestiones. Yo le quería consultar acerca, bueno, el crilar en La Rioja está ubicado en la costa, ¿verdad? Sí, en Anillaco, en la localidad de Anillaco, en la costa, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo está funcionando el crilar en el día de hoy? Bien, ahora, bueno, yo tengo una semana, un poquito más de una semana de gestión, así que estamos tratando, yo cuando me presenté y el directorio del CONICET me designó como director, yo tuve que aplicar a un concurso público de antecedentes, es decir, cualquier persona del país podía aplicar y eso se aplicaron diferentes personas, hubo un jurado, defendí el plan institucional, la evaluación de antecedentes y bueno, en este caso me tocó ser elegido a mí. Ese plan institucional tengo que traerlo ahora en trabajar con los investigadores, personal técnicos y los becarios, que son diferentes escalafones dentro de la ciencia, y seguir con las políticas científicas de generar reconocimiento y transferirlos a la sociedad, eso es muy importante, creo que a veces los científicos y las científicas somos personas que necesitamos trabajar en silencio, porque, digamos, no somos tan visibles, porque la ciencia requiere cierto tiempo de maduración, cierto trabajo personal, digamos, tiene su demanda, su energía y tiempo, pero cuando tenemos resultados lo estamos transmitiendo y eso con el tiempo va cambiando, ahora ya cada vez más el Estado y la sociedad promueven que la ciencia, cada vez más transfiera conocimiento y eso hace que el país de Argentina tenga una de las, por ejemplo, hay construcción de satélites, en la pandemia lo vimos, la ciencia argentina como se puso a trabajar, no solo crearon los test que tendrían que haberlos exportado, eran carísimos y no se conseguían, los barbijos también, la vacuna, somos uno de los pocos países, menos de los pocos países tienen vacunas contra el COVID, Argentina es uno y ya está haciendo trámites para exportar a toda Latinoamérica, eso generan dólares, que es el problema que tenemos actualmente en la economía argentina, es decir, nosotros estamos aportando con conocimiento, no somos un gasto para el Estado, sino todo lo contrario, somos un potencial importante para el desarrollo de las, digamos, que puede la ciencia generar un montón de cosas y hacernos independientes y no comprar tecnologías, sino producirlas nosotros. Bien, me parece muy importante esto que decía doctor, no sé si coincide en este último tiempo, que también lo mencionaba mi compañero, ha crecido mucho esto de la difusión y lo que significa ser un científico y el avance de la tecnología, a mí en este último tiempo me llama mucho la atención y me parece que es excelente el incentivo en las escuelas también, para los más pequeñitos, porque a veces uno dice un científico, un investigador y lo ves como muy lejano, no sé si voy a poder llegar, pero como que se está incentivando a los más pequeños a que sí, se puede llegar a ser un científico, un investigador, a estar dentro de las últimas tecnologías y avanzar en eso. Exactamente, cualquier persona que esté dispuesta o motivada por responder cuestionamientos y dedicarse a encontrar una respuesta, ya tiene una vocación científica que a veces, digamos, los niños y las niñas en el colegio, a veces ese potencial no se lo puede descubrir, porque obviamente a veces el trabajo docente hay mucho que hacer, pero por suerte ahora nosotros estamos acercándonos también a la educación, hemos hace dos semanas, tres, hecho la expocrilar en la ciudad de La Rioja, tuvimos un montón de visitas de diferentes colegios y escuelas, explicábamos a los niños, tuvimos hasta niños y niñas de jardín infante, para nosotros ese acercamiento también es importante. Muchos docentes también, perdón, muchos investigadores e investigadoras somos docentes de las universidades, eso también, digamos, nos acerca a los estudiantes de la universidad. Claro, es como un vínculo más cercano, ¿no? Sí, claro. Y continuamente estamos tratando de despertar esa vocación científica en los más jóvenes, incluso actualmente ahora estoy terminando de dar un curso a profesores de la ciencia natural del nivel secundario de toda la provincia, lo hacemos vía MIT, es decir, virtual, como para que docentes de diferentes lugares del departamento, hasta, digamos, de todos los extremos del departamento puedan asistir, y ahí tenemos charlas, tenemos formación científica como para promover que también los docentes tengan, se acerquen o nosotros nos acerquemos a los docentes y el docente no tenga que hacer un, aplicar o explicar un tema científico frente a los alumnos, digamos, solo ellos investigándose. Nosotros podemos ofrecer herramientas, así que no solo la ciencia genera un desarrollo tecnológico, sino también se acerca a la educación, o eso intentamos desde el CIRLAR como para promover vocaciones científicas, porque el mundo va hacia eso, es decir, las independencias energéticas, científicas, tecnológicas, van a ser, y todos, digamos, los recursos que tienen los estados van a ser a futuro o en el corto plazo, llaves muy importantes para construir el futuro, para el bienestar para todos nosotros. Bien, o sea, que sin dudas, ahí nos comentaba, digamos, uno de los vínculos o de los puntos que los acercan a las universidades, ¿no? Precisamente, por ejemplo, el tema de nuestra Universidad Nacional de La Rioja, con la formación y el acompañamiento para quienes lo desean. Exactamente. Sí, nosotros incluso tenemos contacto con docentes de la Universidad de Chilecito también, es decir, siempre estamos vinculándonos o tratamos de vincularnos con diferentes instituciones nacionales y provinciales dentro de la provincia, como el INTI y el INTA, siempre estamos tratando de aunar esfuerzos, conocimientos, para tratar de aplicarlo mejor y mejorar, digamos, los problemas que podemos tratar de solucionar, mitigar los problemas para resolver hacia la sociedad. Bien, doctor, bueno, por último, usted nos comentaba un poquito, bueno, ahora usted asume como nuevo director, ¿no?, del Centro Regional de Investigaciones y Transferencia Tecnológica, va a seguir trabajando como vienen trabajando, pero tiene, digamos, un plan a futuro para mejorar o conseguir nuevas cosas para alquilar? Sí, estamos siempre tratando de mejorar en el equipamiento. Bien. Ahora a fin de año nos llega un nuevo equipo, un microscopio electrónico, que va a ser el primero en la provincia, es decir, también estamos tratando de mejorar en el equipamiento, y siempre, digamos, consolidando las líneas de investigaciones que hay, y vemos que estratégicamente la provincia necesita, o tiene una vacancia, una necesidad que resolver, tratamos de formar esa línea para resolver ese problema. Bien. Porque, digamos, siempre estamos mirando a la región, las necesidades o la idea, intentamos eso, y en base a las necesidades, tratamos de formar líneas de trabajo para encontrar una solución. Bien. Se reunió con el gobernador de la provincia, ¿no? Sí, sí. La semana pasada tuvimos una muy linda reunión con el gobernador, me recibió y estuvimos conversando de la necesidad de articular las políticas nacionales con las provinciales, que lo venimos haciendo, pero la idea es profundizar ese vínculo. La provincia siempre está cuando nosotros necesitamos, y eso es importante, saber que el respaldo del gobernador está, de los ministerios, y eso a nosotros también nos deja, nos hace sentir que estamos trabajando en coordinación con las provincias, y es muy importante para nosotros. Totalmente. Doctor, le agradecemos la comunicación, nuevamente decíamos que tenga éxitos en este nuevo cargo, ¿no? Y nosotros como universidad, como multimedia, radio, a disposición para lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias a Chelen, también a Andrés y la audiencia, le mando un saludo a todos los chiliciteños y chiliciteñas, siempre paso por ahí, yo voy de un fin de semana a turistear, como se dice, porque me encanta. Bueno, muchas gracias, que tenga un lindo día, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.